lo único que hemos hecho en este momento fue construir un nuevo botón el botón limpia con la función limpia y la función eso en el index html y en el script una nueva función al final del código que dice limpia que se encarga de volver a restablecer todas las todos los arreglos en blanco ok entonces eso es lo que nos permite aquí poner limpia si yo trazo gestos y poner limpia comentamos todas las personas todos los lugares de consola y hasta ahí vamos entonces vimos que había dos pendientes más el un pendiente que tiene que ver con apagar paramétrica y un pendiente con el grid que sería una funcionalidad elegante para poder hacer visualizaciones y o componer con tiempos precisos y apagar paramétrica sin embargo es más importante porque si nosotros trazamos y ponemos este en paramétrica y le ponemos prende después le ponemos apaga y aún así sigue tocando y es justo en lo que estamos trabajando ahorita que empezamos a decir que incómodo yo quiero que guarde silencio y no lo está haciendo entonces porque bueno es justamente lo que estamos revisando porque en sonificar paramétrica se construye la composición al presionar el botón sonificar paramétrica y va planeando a futuro si iba planeando a futuro como podemos ver a como podemos ver en estas secciones si en donde está diciendo ok cambia la frecuencia en esta cantidad de tiempo etcétera etcétera es decir es un solo oscilador pero se le están estableciendo cambios de incluso el final se acuerdan que hicimos una cosa para que no soy yo era un clic muy feo y esta sección de aquí se encargaba de hacer un pequeño fading un pequeñito fading un poquito de tiempo antes y un poquito de fading a la hora de empezar aquí estaba el fading al empezar por ejemplo esto ustedes lo hicieron hace un par de semanas que era empiezas en cero y en punto uno no y beta volumen punto uno en esta cantidad de tiempo me podrían recordar cómo era esta estructura empieza en amplitud 0 y se va a amplitud 0.1 en esta cantidad de tiempo es correcto podemos recordar alguien puede ir rápido a la documentación para ver cuál era el orden según yo es volumen valor 10 es volumen rampa rampa time y time from neo ok a poco se tarda un segundo en llegar sí creo que para que lo viéramos muy claro si le habíamos puesto que si va a tardar un segundo en subir sí y después aquí un un segundo en bajar se me hace que es demasiado ok eso después lo podemos cambiar cuando cuando lo escuchemos porque creo que es demasiado ok bueno y ahora cómo lo vamos a parar crucemos es un solo oscilador están de acuerdo en que estos osciladores estos osciladores son en este caso por ejemplo en el caso de esta composición cuantos osciladores están generándose cuando lo tocamos como paramétrica dos que cambian a lo largo del tiempo cuántos se están generando en la en la plástica pues depende de los pixeles negros pero son un montón un montón no porque cada 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 50 milisegundos básicamente va a ser el largo de esto no más bien el tiempo total la proporción de esto con respecto al tiempo total multiplicado por 50 milisegundos cierto multiplicado por cantidad de trazos si miguel mitzi y guillermo entienden esto llegó también sí ok entonces como como nosotros tenemos que anticipar que estos osciladores se paren sí antes de que lleguen a donde tienen que llegar quiere decir que en algún lugar del código que les parece si hacemos aquí una función esta a lo mejor sí cerquita que se llame pare paramétrica no pare paramétrica va a tener que recorrer tantos osciladores como gestos haya por tanto sabemos que vamos a tener un for de osciladores pero vamos a tener que callar anticipadamente a esos osciladores y aquí tenemos un problema que a lo mejor alguien ha visto o no ha visto pero sería interesante que lo viéramos o ok o más bien nos escucha ustedes sus hipótesis y sus reflexiones de qué habría que hacer para pararlos pues habría primero que hacer un condicional un if para que sea el botón de prende el que lo apague no o bueno hacer un botón nuevo que o alguna alguna algo con lo que pueda interactuar el usuario para dar la indicación de bueno ya se acabó no porque ahí estaba aquí en apaga ok aquí tenemos aquí esta sección aquí en esta sección si se apaga ok por tanto si es paramétrica porque si no es paramétrica entonces entonces no está sonando eso cierto así que aquí podemos poner si es paramétrica listo eso ya se resuelve aquí ok en la función toca pieza tal vez deberíamos de cambiarle el nombre y de ponerle toca para pieza porque es un toggle y esa función se llama al presionar toca pieza sí esta que se llamaba aquí toca pieza que les parece si le llamamos toca para apaga pieza toca o apaga pieza sí solamente para que quede más claro que esta función sí se llama cuando presionas el botón pero que va alternando su condición en función de un if que teníamos si está tocando tocando se invierte y por tanto se vuelve un botón que apaga y si se apaga se invierte y es un botón que prende no y aquí es cuando estábamos en apaga es decir cuando se presiona el botón para apagar para empezar el botón se pone en prender y si es paramétrica entonces ahora sí llamamos apaga pare paramétrica para paramétrica mejor apaga no mejor apaga apaga paramétrica ok bueno ya aquí ya tenemos ups si me siguen verdad ups aquí apaga paramétrica listo entonces apaga paramétrica ya debería de funcionar y que tiene que pasar aquí que tiene que pasar en la línea 156 equipo que no se va a poner todo que no se va a estar solado todo el tiempo a dar un momento Si entiendo bien, toda esta función, todo el oscilador se construye de una, ¿no? Completo, por eso no podemos separarlo. Entonces, no sé si mandar una señal de te dirá, ahora toca, pero en amplitud cero, por ejemplo, ¿puede ser una solución? Ah, está bonito lo que dices, sí, pero ¿esa amplitud cero de quién? Acuérdate que son los osciladores los que tienen un método de amplitud. Por tanto, si tú quieres cambiarle la amplitud, ¿a quién le vas a cambiar la amplitud? Estaba, bueno, al oscilador, ¿no? Ajá. Pero es que me confunde algo la 147, ¿por qué no me acuerdo? Ahí ya hay un stop. Sí, ese stop apaga cuando este oscilador, llamemos este oscilador A y llamemos este oscilador B. Este oscilador empieza aquí y a lo largo del tiempo y termina aquí. Este se llama el start aquí, aquí sube de volumen, aquí empieza a bajar de volumen y aquí se termina. Por eso tenemos el stop aquí, ¿no? Stop, el cambio de amplitud aquí, esta amplitud aquí y este inicio aquí. Pero, ¿a quién estamos iniciando? Pues estamos iniciando a este oscilador. Que este oscilador está, no es uno solo, porque estamos reutilizando el nombre adentro de un for. No olvidemos que esto, por tanto, voy a comentar, esto por tanto, ¿sí? Es un nombre genérico. Acuérdense que ya puse el ejemplo el otro día, es como si están formados en la entrada del salón los estudiantes y yo soy un profesor que no me sé sus nombres. Ya sea, o que no me lo sé o que no me interesa, ¿no? Soy muy feo, pues, pero que no me lo sé. Y entonces tengo una estrategia que dice, adelante estudiante, pues, pasa un estudiante. Yo le digo, hola estudiante, ¿cómo está? Hasta luego estudiante y se va. Y luego vuelvo a decir, estudiante, y llega un segundo estudiante. Me estoy refiriendo con el mismo nombre a objetos diferentes. Aquí está pasando lo mismo. Yo me estoy refiriendo con el mismo nombre, ¿sí? A objetos diferentes. Esta es la cola, este for es el equivalente a la cola que les estoy mencionando. Llega la primera persona y yo le digo, oscilador, haga esto. Le pongo todos sus principios. Te voy a decir, oscilador, que cuando llegues aquí, subas el volumen. Que hagas esta serie de cambios en función de los puntos. Y te voy a decir que después bajes el volumen. Y te voy a decir que después te mueras, ¿ok? ¿Me entendiste muy bien? Porque ya no voy a volver a hablar contigo. Órale, sáquese a vivir su vida. Y otra vez, siguiente oscilador, venga, por favor. Porque le voy a contar su vida y muerte. Y vida, evolución y muerte. Y ya no me interesa, ¿sí? Lo cual aquí nos pone en un problema. Justo iba a preguntar algo así. Porque según yo, la variable osc es una variable local. Y eso haría que no podemos pararla en una función distinta a la que no sea zonificar paramétricas. Perfectamente. Eso es lo que yo quería que vieran. ¿Ok? Es justamente lo que quería que vieran. Si no lo vieron, pero lo intuyeron bien. Si no lo vieron, no lo intuyeron, pero ahora lo entienden bien. Si no lo entienden, no lo intuyen y no me preguntan, mal. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Yo también quería añadir que antes de hacer el... Bueno, primero tenemos que sacar la variable local osc, ¿no? Para hacerla una variable global. Y por otro... Ok, te escucho. Bueno, pero antes de hacer eso, hay que hacer lo que decía Guillermo, ¿no? De hay que primero bajar el volumen para evitar el clic. En caso de que... O sea, que no se depara y como la onda estaba a la mitad, pues que no vaya a haber un clic. Entonces, primero, por seguridad, bajar el volumen y luego pararlo. Ok. Ahora, hasta donde recuerdo, si esto está montado sobre el web audio API, que yo creo que sí. P5G Sound. Aquí está la librería, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Ah, librerías de sonido. Aquí está. Y este es un oscilador. ¿Sí? Si estoy en lo correcto... ¿Sí? Sí. Todo lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, este freq. Bueno, es que no lo dice. ¿Ok? Lo escala, lo multiplica, le suma, le cambia la fase, obtiene el paneo. Ah, bueno. Podríamos... Lo desconecta. Lo conecta, ¿sí? Obtiene get frequency, get amplitude, stop, start. Y esto. Ok. Bueno. ¿Qué les parece si primero crudamente lo matamos? Más bien, los matamos. Pero aquí hay un problema. ¿A quiénes matamos? Después hacemos el envelope. Creo que se puede sobreescribir su conducta. Si nosotros tuviéramos su nombre, es decir, pase estudiante. Pero pues el estudiante o el estudiante. Oye, estudiante, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. Ah, gracias, Pedro. Pues mira, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y en tanto tiempo te vas a morir. ¿Ok? Vete a vivir tu vida. Pero yo ya tengo su nombre. Si yo ya tuviera su nombre o alguna manera de hacer referencia a él, se va a vivir su vida. Pasa el siguiente estudiante. Y yo digo, oye, en la torre se me olvidó decirle algo. Yo puedo fácilmente abrir la puerta y gritar, Pedro, ven. Y ya viene. Y digo, oye, Pedro, perdón. ¿Te acuerdas que te dije que en 10 minutos te ibas a morir? Pues no. Te mueres en dos. Órale. ¿Sí? Eso es básicamente lo que queremos hacer. ¿Me explico? Pero justamente necesitamos ese concepto de darles nombre o al menos ponerlos en una caja. A lo mejor no me interesa su nombre, pero sí una cuerda que me permita tener referencia a ellos en conjunto. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Sí, Miguel? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Con respecto a eso no sería posible que todo ese código estuviera metido en algún objeto y ese objeto nombrarlo para después ese objeto, ya después cuando querramos que venga nomás poner el nombre y que aparezca? Sí, creo que lo que estás diciendo es, es decir, lo que estás diciendo es correcto, aunque a lo mejor algunos de los términos que estás mencionando podrían ser más precisos. Pero efectivamente lo que necesitamos es, no podemos meter el código en un objeto. Cuando dijiste meter ese código en un objeto, creo que hay ahí un conflicto. Pero lo que sí podemos meter es la referencia de los osciladores. Ok, sí, sí, es decir, pues están acercando. No sé si uno podría, y pues no sé si ese es el error que tengo y es, así como a veces uno nombra sintetizadores o pivines y cosas parecidas, podría hacerse algo similar con el código. Ah, ok, si dijiste pivines probablemente es porque estás trabajando en SuperCollider, ¿no? Ok, SuperCollider tiene una cosa para, para solucionar este tipo de cosas, genera una cosa que se llaman diccionarios. Internamente SuperCollider está lleno de diccionarios con nombres y los PDF, por ejemplo, te permiten ponerle nombre a tus funciones. Los, por ejemplo, y todos los MIDI, PDF y todos los, todas las definiciones te permiten ponerle nombre a cosas para que después internamente no te tengas que preocupar y ya le digas, oye, a todos los que estén, tengas en ese diccionario, hazles tal cosa. Como eso no existe formalmente en este lenguaje, es justo lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué les parece, qué les parece si simplemente hacemos unos osciladores? Que va a ser igual a un arreglo vacío. Eso es a lo que tú, Miguel, te referías con tener una cosa en donde ponerlos. Exacto. ¿Ok? Entonces, si ya los tenemos como osciladores, lo único que vamos a hacer es que cuando nazcan, ¿sí? Cuando nazcan, a osciladores le voy a grabar la referencia de ese objeto. ¿Sí? Esto está bastante, este tema ya se nos salió un poquito de la parte pedagógica del primer semestre, siento yo, pero de todos modos creo que lo alcanzamos a entender. Nosotros estamos construyendo objetos, sonido 1, sonido 2, sonido 3, sonido 4, sonido 5, ¿cierto? A todos ellos, porque era cuando yo decía que íbamos a ser humanos padres, no íbamos a tener hijos, ¿cómo que es este? Hijos no reconocidos, hijos, hijos, este, como Pedro Páramo, pues simplemente tenerlos y no nos interesa su destino, ¿no? Entonces, no me interesaba su nombre. Y a todos les decía, chamaco, ¿no? Que en este caso son nuestros osciladores, ¿sí? ¿Sí? Nuestros osciladores y nuestros osciladores. Solo les ponía un nombre durante un ratito, ¿no? Chamaco, y ya. No me importaba lo que fuera a pasar. Como ahora medio me importa, pero en bloque. Si me interesan en individual, necesito tenerlos como variables globales. Si por algún motivo necesito hablar con él de variable, así específicamente, tendría que ponerle un nombre. Juan, y ahora sí, ya en el futuro, pregunto, oigan, ¿cómo está Juan? Y sé que voy a poder ir a esta referencia, a una referencia a este objeto. Si me siguen, ¿verdad? Eso es como lo más, la cercanía más real que puedo tener con ese objeto. Lo que podemos hacer es simplemente, como tampoco necesito tanta precisión, lo que voy a hacer es más bien los voy a ir agregando. Cuando tú te nazcas, cuando tú nazcas, te voy a poner aquí una referencia al objeto. Cuando tú nazcas, te voy a ir agregando. Cuando tú nazcas, te voy a ir agregando. Cuando tú nazcas, te voy a ir agregando. Y cuando tú nazcas, te voy a ir agregando. Al final de la historia, lo que sí tiene nombre es el conjunto de objetos, que es a lo que le estamos llamando osciladores. Entonces, con el push, los voy agregando conforme van haciendo, para que en el futuro yo pueda decirle, ahora sí, chamacos completos, a todos mis chamacos, uno por uno les voy a dar su regalo. X ejemplo, ¿sí? Tampoco me sé su nombre, no soy tan buena persona. No me sé el nombre de cada uno, pero al menos tengo una manera de ir y darles regalo a todos ellos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la lógica que estamos haciendo en este momento, que es, ok, no sé cómo te llamas individualmente, pero te estoy poniendo en una colección. ¿Sí? Y eso me permitiría que al apagarlas, de hecho ya ni siquiera tendría que recorrerlos estos. Simplemente tengo que recorrer osciladores. ¿Sí? Entonces yo puedo recorrer osciladores y creo que para recorrer osciladores puedo hacerlo de muchas maneras. Nos hemos mantenido con esta nomenclatura del for durante ya bastantes meses. ¿Sí? Pero una manera también de hacerlo sería algo así como creo que es for each. Yo le puedo poner osciladores. ¿Sí? Punto for each para cada oscilador. Y aquí entonces es uno, un oscilador. ¿Sí? Y le voy a, bueno, voy a hacer muchas, un oscilador, un oscilador. Ok, claro, van a decir, oye, qué onda contigo es. Top. A ver, vamos a ver si esto funciona. Diego, levantaste la mano. Sí, es que me quedé pensando en, perdón, me regresé tantito a la cosa, a lo que había dicho de las variables globales, porque me acordé que en alguna vez leí una referencia en la que en JavaScript hacía como dos definiciones para variables, una que es let y otra que es var, ¿no? Que es la que siempre estamos utilizando. Y creo que el var es cualquiera, es global en todo el código. Entonces, no sé si en una de esas simplemente se pueda poner osc.stop. Ah, no, ojo, var no es global en todo el código. Var es global en este contexto. Ah, ok, entonces sí, ok, ya, justo eso es lo que tenía duda. No, la diferencia entre let y var tiene que ver con algo de mayor grado. Bueno, si yo tuviera dos scripts aquí, un script 1 y un script 2, por algún motivo yo tengo dos scripts, ¿sí? Script 1 y abajo otro script, porque dividí la parte visual y la parte de sonido. Si yo defino una variable global, ¿sí? Como var, va a estar compartida en los dos scripts. Y si yo la defino como let, solamente va a estar en uno de ellos, ¿sí? De hecho, tiene razón. Si nosotros supiéramos que vamos a crecer este código a cosas mucho más grandes, tendríamos que ponerle let a todas las que tenemos como var, las tendríamos que llamar let, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver entre var versus let. Aquí está, ¿no? Descripción, let te permite declarar variables limitando su alcance scope al bloque de declaración o expresión donde se está usando, a diferencia de la palabra clave var, la cual define una variable global o local en una función sin invertir el ámbito de bloque. ¿A poco sí? Entonces tienes toda la razón, Diego. Entonces, creo que tendrías toda la razón. Pero si eso es cierto, a ver, vamos a revisar una cosa, solo por curiosidad. Si yo aquí adentro de setup, ¿ok? Genero una variable, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Es igual a 5.5554, 5.4, 3, 2, 1, ¿sí? Esta, según todo lo que yo les he estado diciendo, ¿sí? Todo lo que les he estado diciendo. Denme un segundito, por favor. ¿Qué pasó, hijo? Claro que sí. No, no, estoy usando la otra onda. Aquí tiene. Ok. A ver, y entonces, aquí en draw, o cuando pintamos hoy plástica, ¿no? En toca, ¿dónde estaba el cambio de plástica? El cambio a tipo, ¿no? Console.log, y ¿cómo se llama? Será, será, será que sí. Tienen razón, ¿verdad? Evaluamos, y pongo, soy paramétrica. No, mira, ¿será que sí? No está definida, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Será que sí? Lo escribí, lo escribí bien. ¿Será que sí? ¿Será que sí se definió en setup? Y le estamos intentando imprimir en cambiar tipo, y no está funcionando, ¿cierto? Y sí, el setup se hizo luego, luego, ¿no? A ver, aquí sí, ¿no? Entonces, digamos que lo que nombraba hace rato como bloque, se refiere a los corchetes, ¿no? Las llaves, supongo. No, se refiere a lo que, a ver, ahí está. Creo que entonces sí, aquí está. ¿Ves? Aquí sí se imprimió el 5. Es decir, que imprimió correctamente, ¿será que sí? Es decir, que setup ya se inicializó. Y en cambio le pongo aquí y nos da error. No, entonces sí tiene que ver con lo que mencionaba. Estos sí son variables por las llaves, como bien dices, Diego. Pero, este var, ¿sí? Si yo tuviera otro script, ah, pues vamos a probarlo. Vamos a quitarnos la duda de una vez, ¿no? Y yo creo un segundo script aquí, ¿están de acuerdo? Que se llama script2, script2, ¿ok? Aquí genero un nuevo archivo que se llama script2.javascript, ¿sí? Y aquí le ponemos console.log, ¿ok? Y aquí le ponemos será que sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Dejen, cierro la puerta. Dime un segundo. Oigan, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Como 20, 25? Pues, como de 25 para arriba, ¿no? Por ahí. Casi todos. Pregunta íntima, ¿cómo fue su relación con los videojuegos? ¿O cómo es? Pues, en mi caso yo casi nunca he jugado videojuegos porque no he tenido consolas. Ni en la compu. Bueno, sí, en la compu sí, el Age of Empires en su momento, pero... Bueno, ajedrez, pero no sé, creo que no va a ser cuenta como videojuego. Ya. Miguel, Guillermo, Miski. Pues, a mí me encantan los videojuegos. Quizás ahorita no puedo jugar tanto como quisiera, pero sí, pues, me encantan. De hecho, pues, todavía no sé cómo funcionan por dentro, pero digamos que sí he tenido la oportunidad de componer música para videojuegos. Y eso, entonces, me gusta bastante. ¡Órale, qué padre! ¿Guillermo? Pues, igual, ahora no juego, pero he jugado, digamos, de más chandro. Y me parece interesante, digamos, las posibilidades creativas que tienen, ¿no? Esa cuestión de poder simular situaciones más allá de tronquista o de juegos, ¿no? De suma cero. Y hay otro tipo de juegos que son bien interesantes. Me acuerdo uno que juega cuando era chandro, tú recibías a... Eras un agente de la aduana y recibías a inmigrantes y tienes que rechazar respecto a ciertos indicios que te daban y te daban premios y subías en la fonda del aeropuerto. Si rechazabas inmigrantes de manera positiva, me acuerdo que me ha dejado un poco huella. Porque yo soy de ser mundista, ¿no? Obviamente. Era interesante. Miski. Creo que Miski no está, ¿o sí? Sí estoy. Miski, ¿cómo te fue? Eh, yo he jugado poco, la verdad. Pero sí, no. Igual que yo juego más ajedrez. Órale. Ya. No, es que mi hijo con la pandemia, pues, si le empezó a dar ahí bastante, eran bastantes horitas y entonces ahora andamos ahí como que modulándola. Y es una negociación ahí, ¿no? Entonces, pueden ser súper adictivos, ¿no? Este... Sí, yo tuve unos roomies hace unos años que sí eran así gamers, pero gamers, gamers de... de corazón, y sí, sí, sí. Bueno, también uno puede entender por qué son tan atractivos, ¿no? Hay historias que son maravillosas, o sea, parece que es una película. Pero, bueno, no sé, supongo que depende del videojuego. Ya. Bueno. Pura pregunta para saber cómo son las nuevas generaciones. Ok. Muchas gracias. Regresemos a este tema del videojuego. Digo, de la variable. Entonces, veamos lo que estamos haciendo aquí. Si esta variable, ¿ok? Si esta variable la volvemos, ¿ok? Global. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y la preguntamos en dos lugares diferentes, ¿ven cómo apareció? Es decir, la variable var existió tanto en el archivo script como en el archivo script2, ¿no? Pero sí, y por tanto, obviamente también como local al presionar el botón. Sin embargo, si esta la llamamos LED y volvemos a correr, también nos lo dio, ¿ok? Aquí, entonces, creo que, creo que, ojo, creo que no tiene que ver con, creo que no tiene que ver con... Déjenme investigarlo con un poquito de paciencia porque aquí hasta mi conocimiento llegaba a que hubiera dicho que no existe, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Aunque entonces creo que tiene que ver con un concepto todavía más alto que tiene que ver con los... ¿Cómo se llaman? Como nos... Es que yo no uso mucho eso, pero cuando nosotros vemos librerías de JavaScript, están encapsuladas en una cosa que se llama... Spaces. Space. Space JavaScript. Y aquí es donde van a estar, aquí, aquí es donde van a estar en distintos lugares, ¿sí? No, no es Space de... Es Multiple Spaces. Este, se llama... Se llama Prototipos o se llama... Se llama... No se llama Spaces. No me quiero desviar. Ah, dejen desinvestigo el nombre formal, pero son cosas que englobas como un solo territorio de JavaScript. Y ahí es en donde el LED se va a ir, ¿ok? ¿Y por qué? Justamente porque si yo tengo una... Si alguien... Si la persona en Processing hubiera llamado una variable global que se llama Time, y yo utilizo mi variable global que se llama Time, hubiéramos tenido un conflicto, ¿sí? Este... Lo dejamos ahí, si no les molesta y lo investigo con calma exactamente cómo se llama a ese micro universo de JavaScript, ¿sí? Bueno, nos vamos de será que sí aquí, y nos vamos de será que sí aquí, y nos vamos de será que sí... ¿En dónde estaba? En... Aquí está. ¿Listo? Listo. Bueno, y entonces ahora sí, ya teníamos nuestra variable global osciladores, ¿no? ¿Seguimos aquí? Sí. Ok. Nuestra variable global osciladores. Y osciladores, en las secciones donde se estaban construyendo, aquí se van agregando. Cada que se genera un nuevo individuo, se va agregando a este arreglo, ¿sí? Y por tanto... Ah, esto es nuevo. Esto que tenemos aquí, esta línea de acá, si funciona, primero déjenme... Vamos a ver si funciona. Ok, la tenemos, ¿no? Esto tiene que ser en paramétrica. La tocamos. Y la apagamos. Y nos apagó. Veamos, déjenme una cosa aquí, console.log, antes de explicarles lo de la flechita y lo que sea, que no sé si ya lo habíamos visto o no, quiero ver qué hay en uno. Volvemos a correr. Hacemos los trazos. La tocamos. Y aquí se la apagamos. Y como pueden ver, sí, sí, sí tenemos lo que tenemos, ¿sí? Aquí hay un oscilador. Started false. Connection gain. Etcétera. Este no ha empezado. Este no ha empezado. Oh, interesante. Un oscilador que no ha empezado. Un oscilador que no ha empezado. Y un oscilador que no ha empezado. ¿Sí? Puros osciladores que no han empezado cuando le pusimos osciladores 1. No será porque justamente hay un espacio de tiempo que se tiene que esperar. O sea, lo construye, pero hasta que pasa ese espacio de, no sé, como las 5 pixeles en que empieza el primer gesto. Ah, pero acuérdate que en paramétrica no tenemos esa cuestión de moverse tres líneas para el, para el, y ahí además ahí están vivos todos. Y sin embargo le ponemos prende y sin embargo le ponemos prende y dice que los osciladores no han empezado, ¿sí? No es porque estamos poniendo en el arreglo la situación, el momento en que se puso en el arreglo. O sea, la información, esa información no es el momento en que estamos clickeando. Está bonita tu comentario, sí, lo pensé. En teoría no porque son objetos, tú estás haciendo referencias. ¿Te acuerdas de Pedro se va del salón? Si a Pedro le crece barba, pues Pedro es Pedro. No es que yo me quede con una copia de Pedro. Cuando entró al salón y yo le digo, hola alumno, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. Pedro, ok, Pedro, puedes irte y te vas a, bueno, no te vas a morir en 10 años, no. Pedro, en 10 años vas a, vas a andar en bicicleta, ¿sí? Pero mi referencia de Pedro, si yo ahí hablo de Pedro, pues estoy haciendo referencia al Pedro que le está creciendo barba. No es que yo haya colonado a Pedro, ¿sí? Los objetos, esa es una de las diferencias principales entre los primitivos. Cuando tú haces una referencia a un primitivo, estás volviendo a generar el mismo número. Lo estás, digamos, tienes dos espacios de memoria diferentes con el mismo número. Sin embargo, en los objetos complejos, lo que tienes es una referencia a la misma cosa. Que por tanto, si se cambia en un lugar o se cambia en otro lugar, se está cambiando a la misma cosa, ¿sí? Aún así, aún así, lo que acabas de decir, Guillermo, podría ser cierto. Entonces, vamos a revisar si lo agregamos al arreglo ya vivo, ¿ok? Vamos a arreglarlo al arreglo ya vivo y ver qué pasa. Le hacemos uno, le ponemos toca. ¿Y con cuál lo estábamos haciendo? ¿Con qué cosa estábamos viéndolos? Con apaga paramétrica y cómo... Ah, pues con apaga, ¿no? Lo apagamos. Ah, bueno, ahí sí ya están... Este oscilador ya estaba iniciado, era falso, ¿no? A ver, prende. Pero ahí está vivo. Y nos dice que no ha iniciado, ¿sí? Y además tampoco se está apagando, ¿no? Tampoco se está... A ver, ¿podemos destruirlo? Teníamos stop y también tenemos disconnect. A ver qué tal nos va con un disconnect, ¿no? ¿Qué pasaría si lo desconectamos solo? No es lo mejor, pero vamos a ver qué pasa si le ponemos uno disconnect. ¿Les parece? Por pura curiosidad. Lo corremos, hacemos un trazo, lo tocamos. Ahí sí se muere, ¿ok? Ahí sí se murió. Lo prendemos. Ahí lo está tocando. Y ahí lo desconectamos, ¿sí? Limpiamos. Generamos ahora dos trazos. Prendemos. Desconectamos. Prendemos. Y ahora, ¿qué va a pasar si lo desconectamos una vez que se apagó? Por pura curiosidad. No da error. Ok. Bueno, con disconnect sí funciona. De una manera muy fea, pero funciona. ¿Ok? Es como, disconect es literalmente como quitar así ya todos los cables de los outputs, ¿no? Es horrible. Es darle un macetazo a un violinista durante el concierto. Lo quitaste completamente así, feo. Y lo cual es muy feo. Pues mejor decirle, oiga, por favor, salga, ¿no? Que eso es lo que estamos intentando lograr. Pero no está pasando aquí. Pero por lo menos, ah, bueno. Pero sí nos resuelve una cosa importante aquí. ¿Esta nomenclatura me puede recordar si ya la habíamos visto o no? Pues yo no me acuerdo. Yo, bueno, el igual y la flechita creo que, creo que era algo así como, haz esto, ¿no? Sí. Esto es lo mismo que esto, miren. Nosotros tenemos aquí una parable y para osciladores.length, ¿sí? Y aquí le tendríamos que poner osciladores índice i.disconnect, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? La línea de arriba es, construyeme un for con el arreglo, con el tamaño de osciladores, en donde iba a ser un número para que utilice i para obtener el elemento que está en ese arreglo y, por tanto, llamar disconnect. Es tan, pero tan común estar haciendo eso, que JavaScript lo que dijo es, si yo sé que puedo iterar, es decir, recorrer lo que está como variable aquí, voy a inventarles una nueva cosa que se llama forEach, ¿ok? Que es un iterador de elementos y te voy a poner aquí adentro, ¿sí? Te voy a poner aquí adentro una función. Esto, de hecho, sería lo mismo. Una función que tiene aquí uno, uno solo, ¿sí? Y a esta función se le conoce como función anónima porque no tiene nombre. Si pueden ver, esta función se llama apaga paramétrica, esta se llama pinta posición actual, esta se llama tiempo pixel, pero tú puedes meter funciones anónimas que no tienen nombre. Fíjense cómo esa función no tiene nombre. ¿Por qué? Porque está ahí adentro y sé que no tengo que, sé que no me voy a referir a ella en ningún lugar más que aquí adentro, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces aquí le puedo decir uno punto disconnect, eso es lo mismo, ¿sí? Que de hecho esto es un atajo de hacer lo siguiente, función apaga objeto, ¿sí? ¿Cuál es un elemento que se llama aquí? Y por tanto aquí uno punto disconnect, ¿ok? Antes de hacer esta segunda versión, estoy yendo como de lo más complicado a lo más pequeñito, como tres versiones para decir lo mismo, ¿sí? Esto sería apaga objeto 1, ¿ok? Yeps, perdón. Ok, ahí está. Entonces, esta es la versión más larga de la historia, ¿ok? Esta es una versión en la cual ya utilizo un nuevo iterador que se llama forEach, que adentro está esperando una función. Fíjense cómo nosotros podemos poner como parámetros de funciones, funciones, ¿sí? Y aquí estamos apagando uno. Esta sería la tercera versión en donde ya es más sucinto porque ya meto esta función aquí adentro directamente. Diego, ¿levantaste la mano? Sí, es que no sé si me perdió en algún momento, pero el 1 de dónde salió o ya es como algo establecido, pues. No, 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 este es el nombre que le estoy poniendo al objeto en donde se va a poner, ¿sí? El elemento que forEach va a ir sacando uno por uno. Si nosotros sabemos que osciladores es un arreglo de cosas, aquí es el nombre que le va a poner, oh, el nombre que le va a poner a la cosa en cada iteración. Sí, por eso lo llamé uno, porque es uno, uno por uno, uno por un elemento. Ahí se va a llamar, ahí le va a poner en ese nombre, va a poner a la cosa que está recorriendo uno por uno. Es decir, si yo tengo una bolsa que tiene una manzana, una pera y una papaya, ¿sí? Y mi función se llama corta fruta, ¿sí? O más bien mi función es un corta, ¿sí? Y aquí la fruta. ¿Y qué hace cortar? Va a ser cuchillo, este, ¿a quién? A la fruta en cinco pedazos. Estoy inventando esta gramática, ¿ok? ¿Sí me explico? Y yo tengo una cosa que se llama caja es igual a una manzana, una, bueno, de hecho ni siquiera voy a poner como string, ¿ok? Esto es pseudocódigo, esto obviamente va a dar errores, ¿no? Manzana, pera, sandía, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo hiciera algo así como caja.foreach, ¿sí? Y aquí adentro podría poner un corta, ¿sí? Y aquí adentro va a poner, adentro de corta va a poner mi fruta seleccionada, mi actual fruta, ¿sí? Es decir, que mi actual fruta va a ser la primera vez una manzana, la segunda vez una pera y la tercera vez la sandía, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Por eso había tratado de posponer esto, porque JavaScript, como su nombre lo indica, script, los lenguajes de script son lenguajes así como muy, muy, muy coquetos, ¿no? Son como de, como hablar caló, como la gente que habla hip hop, pues, pero como cuando hablas con tus cuates, que das un montonal de cosas por hechas, pero pues te da como, como, como groovy, ¿no? Como en el reventón, no hablas de manera muy formal, ¿sí? Los lenguajes como, como Java y como C son altamente formales. Damas y caballeros, estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema muy serio, pero a veces te aduermes de tanta, de tanta necesidad, ¿no? Toma la palabra, el señor fulanito, el, el ciudadano fulanito de tal, uita, dices, esto es tal rentísimo. Cambio con los cuates y dices, oye, que, lánzate con, 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 con él, ¿no? Y no, y la bola, y no sé, esa es como la lógica que hay detrás de empezar a hacer lenguajes de programación que cada vez se hagan más chiquitos. Y justamente es lo que pasa aquí. Luego de esta etapa, dicen, bueno, vamos a ponérselo aún todavía más sencillo. Bueno, si yo sé que mi función solo va a tener una línea, si yo sé que mi función va a tener solo una línea, entonces puedo utilizar la flecha, ¿sí? Entonces mi tercera versión sería, en vez de hacer esto, ¿sí? Ponerle, ¿cómo se llama? Este es el equivalente a la, a la, a la, a mi actual fruta, ¿no? Le puse uno, pero le puedo poner lo que quiera, ¿no? Oscilador, actual oscilador, actual oscilador. Y luego la flecha para decir que esto es una función, y que qué es lo que tiene que pasar adentro de la función, que actual oscilador, punto, disconnect, lo vas a desconectar, ¿sí? Pueden leer sobre eso en arrow, arrow function, en arrow javascript. Función es flecha. Una expresión de, una flecha es una alternativa compacta a una expresión de función tradicional, pero es limitada y no se puede utilizar. No tiene, ¿qué cosas no las puedes utilizar? ¿Sí? Pero, es súper bonita, ¿no? Aquí está un poco intentando hacer lo que yo hice, o de manera puntual, está haciendo lo que, cada paso largo a largo del camino. Primero la función, luego elimina la palabra función, pero deja los paréntesis, luego quita el retón y quita los paréntesis, y al final queda de esta manera, ¿sí? Simplemente revísenlo ahí, y es muy cómodo. Cuando es, cuando sabes una línea, es súper cómodo. Bueno, ¿les parece que nos quedamos con esa última nueva versión cómoda y bonita? Bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Porque, porque a ver si no tenemos que hacer más cosas ahí adentro, ¿ok? Y eso de la caja y la fruta y el apaga objeto, también le podemos decir adiós, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se porta. Ahora bien, sí se están desconectando, es decir, todo esto sí funcionaba, sin embargo no está funcionando nuestro stop, y eso está feo, ¿sí? Lo que no sé es cómo cambiarlo. Vámonos a la referencia, disconnect funcionó, ¿sí? Según yo sobreescribía las cosas, según yo, ¿sí? Ah, vamos a hacer una prueba, ¿qué pasa si les decimos stop? Ahorita mismo, que lo que esté faltando es el tiempo, a lo mejor eso nos puede ayudar. Tiramos la línea, toca, no, no lo apaga, porque ya se le dio la instrucción de hacer todo esto, y de esperarse, y de tocar, y de demás, ¿sí? No lo sobreescribe. ¿Sí? No lo sobreescribe. ¿Ok? A ver, ¿qué pasaría si le cambiamos la amplitud? ¿Sí? ¿Qué pasaría si le cambiamos la amplitud? ¿Sí? Si le cambiamos la amplitud a cero ahorita. ¿Sí? Toca. Ah, no, lo que pasa es que vieron el error, ¿no? Sí lo están viendo, ¿no? Era amplitud a cero ahorita. ¿Toca? Ah, sí se apagó. ¿Sí vieron? Sí se apagó. Oh, oh, aquí hay algo interesante. Va de nuevo. Siguió sonando, ¿no? Sí, pero se oyó un clic. Déjenlo, vuelvo a evaluar. Tenemos nuestro oscilador, le ponemos toca. Y lo apagó, ¿ok? Es decir, sí puso la amplitud en cero. A ver, prende. Pero ahí sigue sonando. No, no, no identifico en este momento el problema así de entrada. Le ponemos play, está tocando uno solo y lo apaga. Pero a veces no lo apaga. Ah, ya sé cuál es el problema. Si lo apago un segundo antes, ¿sí? El fading de esta amplitud, como hay más información temporal en el futuro, sobrescribe al clic. Entonces lo mata, pero lo vuelve a poner en el volumen de aquí. Si me espera un segundo, un gato ahora sí lo apaga. Es decir, la indicación de poner la amplitud en cero tiene que darse después de que acabó toda la amplitud de los volúmenes de acá. ¿Sí? Y eso quiere decir que no está sobrescribiendo toda la información previa. ¿Sí? Y si le decimos esto, a ver, déjenme una cosa. Toca. Pasó el segundo y se apaga, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si le ponemos stop? No, pero este stop solo tiene... Stop solo tiene... Stop no tiene parámetros, ¿o sí? Creo que... Segundos from now. Número de segundos a partir de que se llamó. ¿Sí? Pero esto ya lo habíamos probado, ¿no? Hoy. En este caso no lo apaga, ¿ok? Ah, bueno, ¿qué les parece si hacemos un cambio de amplitud a cero? Y luego lo desconectamos. Eso no estaría tan descabellado, ¿ok? Espero que... Todavía estamos atentos, ¿verdad? Guillermo, Miguel, Miski. Sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero le bajamos la amplitud y después lo desconectamos. Sí. Creo que esa puede ser una opción a seguir. Pero ahora necesitamos dos líneas de código, por tanto, este atajo ya no nos funciona del todo. En la función flecha, viene qué pasa cuando necesitas más de dos líneas. Y cuando necesitamos más de dos líneas, ya no podemos evitar las llaves, ¿ok? Cuando son más de dos líneas, ya no podemos evitar las llaves. Así que ponemos una llave y ponemos otra llave, ¿ok? Y como ya ponemos dos llaves, pues ya nos vamos aquí y ya nos vamos acá, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mandarle la amplitud a cero, ¿sí? Mandarle la amplitud a cero inmediatamente, ¿no? Ah, bueno, no. Mandarlo a cero en un milisegundo sin esperarse nada, ¿no? Y después, ojalá que disconnect tenga tiempo, ¿eh? No estoy seguro que disconnect... Ah, esto puede ser un problema. ¿Disconect tiene tiempo o disconnect no tiene tiempo? No, disconnect... Disconnect no tiene posibilidades de poner tiempo, ¿ok? Lo cual es un problema, ¿ok? Ahora, este de aquí que decía un segundo, vamos a ponerle que se tarde un milisegundo en subir, ¿sí? Y que esto se tarde un milisegundo y que esto se tarde un milisegundo. Vamos a revisar que esto sigue funcionando. ¿Por qué no veo la línea pasar? Ah, hay un error. Ah, es que disque no existe. Era disconnect. Una disculpa, se llama disconnect. ¿Sí? Disconnect a cero. Ah, estoy teniendo errores acá. Esta llave cierra, esta llave cierra la función, este paréntesis cierra el forEach. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, se tiran estos y vamos a ver una cosa. Script error. ¿Alguien encuentra el error? Pues debe ser algo de los valores que cambiaste en la función de arriba, ¿no? Porque a partir de ahí fue que empezó a salir eso. No, es que como que también cambié esto al mismo tiempo, me da la impresión. Ah, disconnect no tenía tiempo, ¿no? No sé si pudiera ser este problema o que estoy escribiendo mal el tema de este parámetro in. A ver, antes de pararlo, vamos a ver si... Listo. Vamos a ver si se quita el script error. Sí, sí, se quita el script error, ¿no? Le ponemos toca. ¡Ay! Era un 1, ¿verdad? Aquí había unos en todos lados. Y cuando había unos no había errores, ¿verdad? Sí. Sí. Podemos revisar entonces qué era este amp de aquí. ¡Uy! Una disculpa. Vamos a revisar rápido qué era este amp, ¿no? Y era volumen y tiempo de la rampa entre 0 a 1. Número. Crea la rampa. Happen in seconds. Y esto está en segundos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Esto está en segundos o no está en segundos? A lo mejor podemos recordar si esto está siendo tratado en segundos o en milisegundos. In seconds. Está en segundos, ¿ok? Esto está en segundos. Y si está en segundos, se estaba tardando. Quizás si en... Ah, no. No, no olvídalo. Perdón. No, no, no. A ver, ¿qué pasa si le ponemos que se tarde 0.1 segundos en subir y volvemos a correr, ¿no? ¿Va a dar error o no? No. Ahí no hay error. ¿No? Entonces, el error puede ser el índice de último. Get tiempo.lend gesto temporal. La duración. Ah, claro. Burry, burry, soy burro. Perdón. Una disculpa. Por andar moviendo ya las cosas sin poner atención, ¿sí? Sin poner atención. Estamos agarrando esto como índice. No, no es cierto. Perdón. Esto es duración de este length. Recordamos que era este gesto temporal 0. Yo no me acuerdo qué es este gesto temporal 0. Esta amplitud. Era para obtener el último índice. Y a ese último índice hacerle la rampa suavecita. No había una forma de obtener el último elemento. No había una forma de obtener rápida el último elemento. Y usamos una variable intermedia. Tienes toda la razón. Perdón, pero me da la impresión de que entonces a lo mejor el problema está en que, ¿sí? En que a lo mejor el error está en que, a ver, vamos a cruzar los dedos de que esto funcione, ¿sí? Me da la impresión de que este stop, a ver, vamos a correrlo. No, y ya nos da un script error. Y además se queda sonando ya para siempre y hace cosas muy feas. Me da la impresión de que a lo mejor tiene que ver con el tamaño de este índice último, ¿sí? Vamos a ver console.log. De qué tamaño es el, la duración, ¿sí? De esto. Vamos a ver de qué tamaño es la duración de esto. Vamos a ver. De 5.9 segundos. ¿Sí? La subida no tuvo problema. La amplitud de acero en 0.1 después de esta cantidad de tiempo. Y si nosotros aquí le ponemos menos un segundo, y este era también menos un segundo, no tenía problema, ¿no? Es que creo que en la línea 147, el menos uno era más bien para, no tiene que ver con tiempo, sino compara un punto con otro. Sí, creo que tiene. El número de índices es menor que la longitud. De la red, no. Y ese menos uno era obtener el último. Ah, este era para obtener el último elemento de la red, el índice del último elemento, ¿verdad? Claro, y el índice del último elemento, y por eso tiene que ser un número entero, y al no ser, sí, tienen toda la razón. Creo que sí, esperemos que, entonces, ese no debíamos de haberlo restado, ¿cierto? Y este sí, porque este sí es tiempo. Ojalá que sí. Creo que sí. Creo que esperemos que ese sea el error, ¿no? Sí, perfecto, muy bien. Qué bueno que lo identificaron. Sí, efectivamente, ¿no? Claro. Agarra el último del arreglo, ¿no? Bueno, y entonces ahí está. Ya nuestro fade in, fade out es mucho más chiquito. Eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. Y por tanto, a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, ahora sí. Y entonces ya podemos regresar a la parte que teníamos aquí. Y ahora sí, revisar. Y decirle, agárralo. A ese oscilador lo vamos a poner en volumen de 0 a 0.1 inmediatamente. No te esperes. Y el problema es este disconnect, que no lo estamos logrando hacer un poquito después. Ya casi acabamos, ¿no? Ahí, perdón, Hugo. El stop, ¿por qué no funcionó? O sea, es que me extraña que funciona todo lo demás, excepto el stop. Ah, a ver, pues vamos a ver. Stop. Y stop era, ¿en cuánto tiempo, no? Sí, sí. En 0.1 segundos a partir de ahorita. A ver, veamos qué pasa. ¿Eh? No sé por qué, pero ahorita sí. Ah, no, acuérdate que se quedaba sonando uno de estos. A ver, voy a apagar y voy a prender. Apágate. Y sí se apaga, ¿ok? Ahora sí se apaga. No tengo claridad de por qué está pasando, pero están pasando cosas muy feas. Miren, si yo lo apago antes de que nazca, sí se toca, ¿ok? Porque se apagó, pero después llegó la instrucción de que se prenda. Este préndete, ¿sí? Como está en el futuro y presionamos el botón de apágate, se apagó antes de existir. Entonces vamos a tener que cuidar aquí una serie de indicaciones. Luego, ¿qué va a pasar si nosotros lo... Ok, vamos a probar un par de cosas. ¿Lo toca? No, pues sí está funcionando. Lo que no está funcionando es la amplitud. Quizás tiene que ver con que antes estabas poniendo en stop, estabas poniendo un cero rotundo, ¿no? ¿En el stop de dónde? O sea, en la línea... Justo donde estás, en la línea 156. Todas las veces que intentamos poner el stop, siempre ponía cero y como que era ahí cuando no... A ver, veamos. ¿Toca? No, creo que tenía que ver... Pienso que coincidentemente se daba que le estábamos poniendo el stop antes de que empezara. No, no lo creo. No estaba pasando eso. Pero ahorita está funcionando. Stop y funciona. Funciona, ¿sí? Funciona. Pero hay un clic. Es decir, no está haciendo la amplitud. ¿Sí? Estamos diciendo, vete a cero en... A ver, pues exageremoslo, ¿no? Vete a cero en un segundo, inmediatamente, y apaga un segundo después. Para ver si sí oímos el fade in, ¿no? Arranca. Apaga. Sin. Se sigue habiendo un clic, ¿no? Es que hay otros... Como que hubiera dos osciladores tocando, ¿saben? Va de nuevo. Aquí debería de haber un solo oscilador. Estamos en lo correcto, ¿no? Es un solo trazo. Debería de haber un solo oscilador. Le ponemos toca. Le ponemos apaga. Y sí hay uno que se apaga de golpe y otro que sí hace el fade in. Es decir, hay dos osciladores funcionando aquí. ¿Sí? Hay dos osciladores funcionando aquí y eso habría que distinguir por qué está pasando. ¿Sí? A ver, otra vez. Prende. Ahí hay uno. Uno se apaga de golpe y otro hace el fade in. Hay dos osciladores. ¿Cuántos osciladores hay cuando le ponemos apagar? Vamos a revisar una cosa aquí. Nada más. Vamos a ponerle console.log. Dime cuántos osciladores. ¿Sí? Osciladores. Length. Hay aquí. ¿Les parece bien? Corremos simplemente para estar seguros que hay un solo oscilador. Un solo oscilador. ¿Ok? En cambio, aquí. Tendría que haber... Uy, y ahora hay tres osciladores. ¿Ok? Ah, bueno, sí, claro. Puede haber tres osciladores porque no se están... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a poco si ponemos otros de aquí y nos va a dar más? Prende. Ocho osciladores. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Los está agregando. Es decir, no está desapareciendo los osciladores. Ok. Entonces, intuyo que el stop no los desaparece. No los está desapareciendo los osciladores después del stop. O sea, como si... O sea, siguen existiendo nada más que están calladitos, ¿no? Sí, pero ese es un problema. Más bien, ese es un error de mi parte. Cuando yo... En el web audio API, cuando tú apagas un oscilador, no vuelve a existir, ¿sí? Tienes que generar uno nuevo. Sin embargo, aquí este stop... Sí, lo único malo es que esta librería no está bien referenciada en temas de sonido. Esta librería está montada sobre una cosa que se llama web audio API. El web audio API es un motor de síntesis bastante grande, ¿sí? Bastante grande. Y este tiene generadores. Por ejemplo, aquí tiene el oscilador node. Y el oscilador node... ¡Uy! El oscilador node de aquí tiene algunas propiedades o métodos como, por ejemplo, este stop. ¿Sí? Y este stop dice... The stop method is Kedula sound to seize the playback at the specified if necessary to explain immediately. Each time you call stop on the same node, the specified time replaces any previously scheduled stop time that hasn't occurred yet. If the node hasn't already stopped, this method has no effect. Has already stopped. ¿No? Y aquí dice cosas interesantes. Notas. Si tú actualizas un stop time before... Antes de que se active el start, el nodo nunca toca. ¿Sí? Sin embargo, en esta implementación están haciendo algo no descrito que está... Que está medio... Medio incómodo. ¿Sí? Lo cual nos hace pensar dos cosas. O encontramos y convivimos con esta situación y vemos cómo la resolvemos o modificamos nuestros osciladores para que sean osciladores que funcionan con el web audio API. ¿Sí? Directamente y nos saltamos la librería de sonido típico en estas situaciones. Por el momento, vamos a intentar resolverlo como está. ¿Sí? Vamos a intentar resolverlo como está. Cosas que podemos hacer es cuando le pongamos stop, es decir, cuando apaga paramétrica y después una función que se llame... Una función, ¿ok? Una función que se llama destruye osciladores. ¿Ok? Destruye osciladores. Va a ir con todos los osciladores del arreglo. ¿Sí? Va a ir con todos los osciladores del arreglo. Antes de hacer esto, le va a poner... Ah, bueno, creo que esto era suficiente. Osciladores es igual a un grupo de osciladores vacíos. ¿Ok? Y creo que... Ah, y destruye osciladores va a ser a todos mis osciladores para... No, se me hace que con esto es suficiente. A todos los osciladores le va a poner osciladores disconnect, ¿no? Que era lo que teníamos aquí, ¿no? Sí, disconnect, ¿no? Este disconnect de aquí. Solo para irnos a la segura no pasa nada. Destruye los osciladores es los desconecta, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner que antes de empezar a tocar los osciladores, ¿sí? Destruye a todos los osciladores existentes y después vuelva a poner el arreglo en vacío. Vamos a ver cómo nos va con esto. Esto va a arreglar algunas cosas, pero no todas. Nosotros tenemos esto. Ah... Uno, dos, toca. ¡Ay, qué horrible! Ahora solo está huyendo un oscilador. Ah, claro. Sí, porque está destruyendo... Se está quedando con el último, ¿no? Perdón, esto está afuera del for. Esto tiene que estar afuera del for. ¿Ok? Ya. Uno, dos, tres. Toca. Si aquí apago... Apago tres. Y si lo volvemos a prender... Ya solo tiene tres. Ok. Bueno, ya resolvimos una parte del problema, pero no hemos resuelto el hecho de que... de que está un oscilador tocando y lo apaga como si este stop no estuviera funcionando. Lo apaga, pero como la amplitud sigue prendida... a ver qué pasa si no lo apagamos nunca. ¿Se va a oír el click o no se va a oír el click? Perdón, en esto ya es... detallitos... De todos modos hay un click si lo están oyendo. Sí. Esto tiene que ver con la implementación de esa librería en específico. Hace click y lo... ¿Sí? No será porque... Bueno, no, porque... No, no, olvídalo otra vez. Bueno, les propongo una cosa por el momento muy incómoda y fea, pero lo hacemos de todos modos y es en vez de actual... Vamos a ponerle disconnect aunque este destruye osciladores todos, ¿no? Es decir que destruye osciladores era disconnect y apaga paramétrica lo que hacía era esto. Entonces, por el momento, por el momento, nada más para poder seguir con otros temas, vamos a ponerle que apaga paramétrica. Básicamente, lo que va a estar haciendo apagando paramétrica es por el momento destruyendo osciladores. Ni modo. Por el momento, para que nos quede un poquito de tiempo de hablar de las cosas. Toca y las mata horriblemente. ¿Sí? Luego arreglamos ese click. Ahí está funcionando. Y los mata y los mata. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Entonces, apagar paramétrica ya nada más es al apagar paramétrica quitar el click. ¿Ok? Eso no sé qué tan fácil va a ser solucionar porque tendríamos que irnos a ver cómo está hecha esta librería. ¿Por qué está manteniendo vivas cosas después del primer stop? Cosa que no es parte de esta librería de manera natural. Eso luego lo vemos. Podría ser que está como desvinculando un solo oscilador y como le dices por un lugar hace el fade y el fade como que se bifurca del objeto en sí. No sé si me explico. O sea que está parando en algún punto del fade pero como ya le diste la instrucción de que haga una rampa como que en ese momento como que se bifurca no sé si me explico. Sí, sí entiendo. Pues sí, algo así está pasando pero no entendemos por qué está pasando. ¿No? A menos que lo que Guillermo mencionaba de que en el oscilador se estuvieran salvando una copia de los valores que tenía en ese momento. Ya pusimos mira Guillermo ya pusimos ahora si el oscilador se graba hasta terminar toda esta parte. ¿No? A ver. Ah, pero ya ya borré la parte de acá del stop. Vamos a hacer una última prueba entonces aquí y era entonces la amplitud a cero en 0.1 segundos inmediatamente y luego era el stop ¿Sí? El stop en un segundo. lo paga inmediatamente como si el stop no funcionara ¿Sí? Aquí el stop le estamos diciendo que lo pare un segundo después ¿Cierto? Run toca ahorita y no lo no lo para ¿No? Lo para inmediatamente como si este stop estuviera funcionando inmediatamente ahí ahí está tocando le ponemos stop y lo apaga inmediatamente el stop y el stop si tenía tiempo ¿No? Ya lo habíamos visto ¿No? Sí seconds from now in seconds from now me da la impresión de que aquí hay un problema y es que no tenemos una cosa que el web a audio tiene que es el current time audio context current time attribute pero luego vemos esas cosas no lo vamos a ver ahorita ahorita lo vamos a dejar así ¿Sí? A ver faltan 10 minutos entonces es un favor grande nos queda un tema importante que sería al ponerle un botón al ponerle un botón que aparezca un grid aquí cada 10 segundos por ejemplo ¿Sí? Que aparezca cada 10 segundos aquí ¿Sí? y que en las horizontales apareciera una rayita o a lo mejor unos numeritos que dijeran la frecuencia con la cual se está trabajando ¿No? Eso estaría bonito y aquí dijera ¿Cómo lo quiero manejar? ¿Como una gradiente de valores tonales o como frecuencia? ¿Cómo se sentirían más cómodos componiendo? Pues yo creo que hay que ser consistentes con lo que ya había planteado Guillermo ¿No? Estamos haciendo la conversión de MIDI entonces creo que conviene seguir en ese En MIDI En MIDI Sí Ok Ahora si nosotros tenemos un Canva de digamos este tamaño y ponemos 127 valores aquí tendría que haber 60 aquí tendría que haber 30 números y aquí en esta sección de aquí tendría que haber 15 números y es de más o son ultra pequeñitos 15 renglones aquí o no lo ponemos cada nota no ponemos cada nota sino a lo mejor ponemos cada octava ¿No? El do 0 el do 1 el do 2 el do 3 el do 4 el do 5 y el do 6 por ejemplo para tener una guía entonces más bien una línea por octava ¿Sí? y una línea cada 10 segundos ¿Están de acuerdo? Sin embargo tengamos cuidado porque la resolución bueno eso estoy proponiendo que lo hagan cada 10 segundos pero si es cada 10 segundos eso quiere decir que la distancia en pixeles también va a estar dada en duración de la pieza ¿Cuántas líneas va a haber aquí? en este ejemplo en donde nuestra composición dura 40 segundos Pues 3 ¿No? porque la bueno podría ser una cuarta que está hasta el final y que no Ah bueno ok 3 ¿No? 3 o la cuarta que está aquí y si nosotros decidimos que nuestra composición pues va a durar más bien 60 por que va a durar 2 minutos esa línea tendría que irse haciendo chiquita aún así si esa línea mide 120 eso quiere decir que aquí tendría que haber 60 eso tendría que haber 3 líneas aquí si tiene tiene lógica que haya 3 líneas todavía aquí claro si decidimos enloquecer y hacemos una pieza de una hora tendríamos que tener cuidado de que la resolución ya no pasara cada hora ¿No? un poco como pasan los editores de texto que te van actualizando las líneas en función de la resolución en la que estás trabajando ¿No? cuando yo prendo el grid de este editor aquí me lo está dando en fragmentos de cada 4 segundos ¿No? pero si yo la hago muy chiquita ya no lo pone cada 4 segundos lo construye ahora de cada 20 segundos y si todavía bajo mi resolución ahora está cada una de estas líneas ¿Sí? cada una de estas líneas vale 20 segundos si yo le crezco a otra resolución ahora cada una de estas líneas vale un segundo y si yo la crezco hasta acá ahora cada una de estas líneas vale 400 milisegundos bueno esto está muy elegante ¿No? porque pues porque le invirtieron mucha gente muchos años pero nosotros no queremos hacer necesariamente eso lo único que queremos tener es cuidado y poner dos posibles situaciones ¿No? a lo mejor se me ocurre como propuesta si tenemos una resolución en donde podemos ver las líneas cada 10 segundos bien y si alguien lo pone muy grandote que se vean cada minuto si nuestra pieza excede los 5 minutos entonces visualizamos las líneas por minuto y si es más chiquita lo visualizamos cada 10 segundos como punto de partida ¿No? se me ocurre este entonces podríamos tener una cosa así entonces aquí podrían ser perdón ¿Vieron? también podrían ser tres opciones como que de un minuto para abajo de simple a un minuto y si es supera de simple simplemente hay como que tres líneas y ya o sea y abajito se pone ah ok bueno sí claro que sean tres líneas y en donde ahí ya te pone de cuánto es cada línea sí eso está bien eso está bien ahora también podríamos poner siempre 10 líneas independientemente de la duración y que arriba dijera el tiempo de cada línea por tanto si nuestra composición es de un minuto nos las va a poner tres líneas es decir siempre tres líneas bueno o siempre 10 líneas por ejemplo independientemente de la duración también podría ser dependiente de la cantidad de líneas y no dependiente de la duración en términos de programación es parecido no idéntico pero parecido y en términos de usabilidad a lo mejor que siempre haya 10 líneas y aquí haya el tiempo en el que están sin embargo van a vivir cosas interesantes cuando hagan eso ahora ahora sí ya estamos a punto de irnos de fin de año ¿qué les parece si lo hacen ustedes? si lo intentan hacer ¿sí? Miguel Guillermo Mitzi porque porque sigo pensando que entre clase y clase no sé cuánto estén involucrándose en escribirlo pero pero pues va a ser la única forma de interiorizarlo o volvierlo volvierlo suyo ¿sí? entonces inténtelo hacer acuérdense que pueden hacer una copia ya ustedes creo que me habían dicho cómo hacer la copia ¿no? era ay ¿se acuerdan cómo era? no de hecho hace rato yo estaba haciendo comentarios de qué es lo que hacía cada función y justo pensé en hacer una copia y no creo que eso no lo vimos para hacer una copia aquí hay un fork aquí hago una copia ¿sí? así como en open processing hemos visto que hay forks aquí de esta manera podrían hacer un fork pueden revisar si ustedes pueden lo tienen ¿cómo llegaste ahí? hubo perdón me fui directo a mi a mi home me fui aquí a a a a home ah y en home me puse mirar todos los repel repel parece que salen los los retúos creados a mi no me sale si de hecho también cuando intento entrar aquí para revisar cosas a ver alguien puede compartir su pantalla pueden compartir por favor alguno de ustedes su pantalla ese es el nuestro ¿verdad? en donde todos podemos escribir ¿no? sí a ver vete a a a tu home y ahí y ahí no viene aquí a a sí a vete ahí mira esto es lo que te decía como que yo la manera en la que accedo a esto es siempre mediante el el link ajá y porque no no encuentro la manera de hacerlo pues sí algo parecido a lo que a ver vete a vete a link vete a link otra vez link sí al 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 nuestro al nuestro ahí y a ver qué pasa si te paras en qué te pasa qué pasa si te paras en sí por ahí ahí ah vete a hugo sg pero mi nombre y ahí va a venir ahora párate en ponle al rep esos son todos los rep que tengo si te paras en un pic no habrá tres puntitos ahí como para hacer una copia no verdad a ver párate en un pic sí pícale ahí ah fork rep ahí está ese un pic ya es tuyo ok ok nada más que se copia a partir de ahorita no ya lo lo que vayamos a modificar posteriormente ya no se puede actualizar eso se copia a partir de ahorita pero estaría bien para poder ver las cuatro versiones distintas y como cada uno le hizo etcétera ya darle el tamaño final de la página algunos errores se quedarán ojalá que ya tengan la parte del grid que les interesaba tener y que el botón puedas prender y apagar el grid ¿no? eso sería bonito y con eso y con eso ya ya podríamos tener digamos una pequeña versión una pequeña versión del ejercicio ¿no? a mí me daría mucho gusto llegar a final de año con este y dedicar el resto de la clase pues ahora sí como que tal vez hasta hasta componerlas ¿no? hasta componer un par de par de par de piezas o algo así claro ustedes van a decir oye y después ¿cómo hago el render de esto? ¿no? eso no lo vimos y eso 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 sería sencillo si decidimos utilizar el web audio API directamente interesante ese ejercicio puede ser interesante a lo mejor hablamos un poco de ese tema y qué cosas podrían explorar durante las vacaciones si tienen interés para llegar y seguir chambando ¿les parece bien? bueno pues espero que les haya gustado la clase está grabada así que que les vaya bonito ¿sabes? 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 ¿sabes?